Irlanda Jerez, la dirigente de los comerciantes que llamó a la desobediencia civil en el mercado oriental, es parte de los presos políticos liberados, pero a diferencia de sus compañeros, no ha podido regresar a su hogar debido al asedio y las amenazas. Irlanda tuvo que resguardarse después que esta mañana, minutos después de su salida, su esposo y miembro del Comité de Proliberación de Presas y Presos Política fue asaltado y golpeado por un grupo de encapuchados en su casa de habitación. Juan Carlos Bowe conversó con Irlanda Jerez y este es su testimonio. Varios de tus excompañeras de celda han dicho que eras constantemente golpeada en prisión. ¿Qué tipo de agresiones sufriste? Dentro del chipote, desde el 18 de julio hasta el 11 de junio, estuve unos días en el chipote donde fui entrevistada desnuda queriéndome obligar a grabar videos y a retractarme de impulsar la desobediencia civil. Una vez que fui trasladada a La Esperanza, ahí fui golpeada físicamente en más de siete ocasiones. En una de las ocasiones intentaron sacarme del sistema para aislarme a la modelo. Eso fue en octubre, en horas de la noche y en varias ocasiones repetitivas, golpes, amenazas directas. Es con vos, te queremos a vos, vos sos la huevoncita, esta es la que dirige todo. Por culpa de ella todo esto está acá, el penal está a punto de levantarse y situaciones así que viví. Incluso hasta situaciones de acoso y manoseo sexual de parte de una funcionaria. ¿En algún momento temiste por tu vida? Siempre hemos temido por nuestra vida, pero hemos entendido en el caso mío personal que yo lucho y todos los que hemos luchado es por una causa mayor a nuestra vida misma. Y esa es la libertad de Nicaragua. Así que el temor nunca va a ser mayor que la libertad de Nicaragua. Estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para liberar Nicaragua. ¿Las golpizas eran de custodia o también de presas comunes? Las golpizas inicialmente eran únicamente de funcionarias y funcionarios paramilitares encapuchados que llegaron armados y con perros, con caninos. Ellos utilizaron de todo, inclusive hasta pedradas. La última, una de las golpizas que sí recibimos el 17 de mayo, involucraron un grupito de presas comunes. Mencionaste una agresión sexual. Exactamente. En varias ocasiones a nosotros nos desnudábamos, hacían hacer sentadillas. Cuando yo estaba desnuda, en varias ocasiones sola, estas funcionarias querían tocar mi cuerpo totalmente, tocándolo desnudo, a lo que comencé a oponerme brutalmente y me dijo vulgarmente que ella podía meterme el dedo en mi vagina o en el ano, donde ella quisiera, si ella le daba la gana. Entonces fue una funcionaria. Una funcionaria mujer, correcto. ¿Ya te recordás nombre de ella? Eunices. Expusiste esto ante las autoridades. Sí, cuando llegaron los eurodiputados y ante el embajador de la Unión Europea también, lo expuse ante ellos. En varias ocasiones lo expuse delante de todos ellos. Ya. Ahorita, al escarcelarte, ¿qué te dijeron las autoridades del sistema penitenciario? Hoy, 11 de junio, fuimos levantadas una de la madrugada, solo se encontraba Bolesia y mi persona. Después de una hora aproximadamente fuimos trasladadas al sistema de la modelo. Ahí comenzamos a recibir a todos nuestros hermanos varones y únicamente que firmara un documento en el cual el documento estaba equivocado el día y las horas, a lo que exigí que no iba a firmar absolutamente nada si no ponían la fecha y la hora correcta. Llegaron todos los varones, les expliqué lo que me estaba pasando y que todo el mundo revisara. Si tenían fecha incorrecta, que lo corrigieran. Evidentemente, ellos al ver todo esto y que no iba a firmar, tuvieron que corregir el documento. ¿Qué fecha tenía y qué decías? 14 de julio. 14 de julio del 2018. Y yo fui secuestrada el 18 de julio. Pero, ¿saliste por la ley de amnistía? Sí, a todos nos dijeron exactamente eso, ley de amnistía, ley que aún no conocemos, en lo personal no conozco yo. No he tenido acceso a ella, pues estoy absolutamente sin nada. Pero en su momento lo tendré, pero desde ya. De ya te lo digo, Juan Carlos, y se lo digo al pueblo de Nicaragua, rechazo rotundamente esta autoamnistía que el gobierno está dando. Esto el mundo entero lo sabe. Este es el único gobierno genocida de nuestro país que ellos mismos se han autoamnistiado todos los crímenes que han cometido durante 40 años contra nosotros, la población desarmada, cívica, de Nicaragua. Previo a tu escarcelación o durante tu escarcelación, allanaron tu vivienda, unos hombres encapuchados se las tomaron. ¿Qué pasó? Yo iba, verdad, que como digo, a las 1 de la mañana, exactamente comenzamos a salir como a las 4 de la mañana del penal todos, en el microbus en el que veníamos. Cuando ya iba, después de dejar a Edwin Carcache, me tocaba mi turno de llevarme a mi casa. En el Colegio Centroamérica, encontramos un grupo de personas, periodistas, personas civiles que nos hacían señas. Yo miré a una persona que conocía y digo, ¿qué pasó? Luego miré a mi esposo, a Daniel Esquivel, golpeado el rostro, el brazo y gritaban que no podíamos subir. El vehículo no se quería detener. Ayer intentaron agredirlo a todos, tirárseles con el vehículo, hasta que me puse y comenzamos a pegar patadas dentro del vehículo y a gritar. Nos bajamos y gritaron que no podíamos llegar a la casa porque estaba tomada en ese momento por paramilitares, policías y civiles, encapuchados y armados todos. Inicialmente dicen que llegaron camionetas de más de 50 personas y posteriormente llegaron cantidades de gente que mi doméstica y el joven que todavía no he visto. Ella me explicó de que eran aproximadamente 200 personas. Ahí habían abogados también esperándome en la casa, familiares y un grupo de personas, ¿no? Que son los que me han explicado que saquearon completamente todo, saquearon completamente toda la casa y es ahorita y sigue tomada. ¿Qué pensás que es esto? ¿Represalia? ¿Por qué con vos? Daniel Ortega y Rosario Murillo se han dado cuenta que en Nicaragua existimos seres humanos que tenemos dos grandes cualidades, el gran amor a Dios y nuestro gran amor patriótico. Y contra eso ellos no pueden, ni con su dinero, ni con su bala, ni con su terrorismo que han arremetido contra nosotros. Y una de esas personas es Irlanda Jerez. Daniel Ortega y Rosario Murillo son unos cobardes. Se han ensañado conmigo y con toda mi familia. Mis hijas están en el exilio. Mi padre tiene orden de captura. Mis negocios han sido secuestrados, confiscados, saqueados, casas quemadas, negocios quemados. Y hoy, 11 de junio, de mi supuesta liberación, mi propiedad, mi casa en la que he vivido por más de 12 años, se encuentra confiscada. Porque no encuentro otra palabra que decirle robada por estos delincuentes. Porque ellos dos son unos delincuentes junto con todos sus cómplices. Dirigentes sandinistas han advertido que los volverán a encarcelar si prosiguen en las protestas. ¿Vas a seguir en la lucha cívica? Nosotros le advertimos a los dirigentes sandinistas que recuerden que Nicaragua es de todos y que la única bandera que tenemos es la azul y blanca, que es la única que nos cobija. Nosotros le advertimos que se sumen a una desobediencia. A una desobediencia parlamentaria, a una desobediencia policial, a una desobediencia militar, a una desobediencia nacional masiva. Esta desobediencia civil, Daniel Ortega Rosario Murillo, 329 días, me tuviste secuestrada. O sea, ustedes dos y todos sus cómplices, pero a mí no me van a callar. No me pueden callar, desconozco lo que han dicho y no me interesa tampoco. No me interesa. Ellos saben perfectamente que este pueblo nada ni nadie lo calla, que no hay poder humano. Y que son unos cobardes, lo repito. Si él quisiera realmente encontrar una salida a esta crisis que ellos mismos han generado, la tienen en sus manos. La tienen en sus manos, señores. Y son con ellos que hay que hablar, no con los pies, ni con las manos. Es con ese par de delincuentes que se encuentran en el Carmen.